Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a este video. Mi nombre es Alexis Baltierra. Para quienes no me conocen, soy licenciado en entrenamiento deportivo, ya con más de 10 años de experiencia como entrenador y bastantes más haciendo actividad física y como deportista. Y el día de hoy quería platicar con ustedes acerca de esta noticia que estuvo muy viral en la semana pasada. Como vieron en el título, vamos a hablar de esta situación de que a una señora en un gimnasio le cayó una pesa y falleció. Siempre que suceden estas situaciones, me viene a mí a la mente dos cosas principales. Que la gente olvida en muchas ocasiones, más de las que uno se imagina o piensa, que la actividad física es riesgosa. Sí, podemos encontrar ciertas actividades que pueden tener menos o mayor riesgo. En el caso de un gimnasio de pesas, es bastante riesgoso en cuestión de integridad física. Porque se mueven o se movilizan pesos externos al cuerpo. Porque corremos el riesgo de que algo nos caiga encima, de hacer mal un movimiento y que los pesos nos lleven nuestro segmento corporal en alguna dirección equivocada, etcétera. Lo cual me lleva al segundo punto. Siempre tengo, que siempre pienso en estas situaciones. Todos los gimnasios necesitan entrenadores, pero entrenadores bien preparados. O instructores, por lo menos. Que estén debidamente formados. Y no solamente uno, dos. Que es normalmente lo que podemos encontrar dentro de cualquier gimnasio grande. Uno, dos. Podemos encontrar que están monitoreando. A esos se les conoce como entrenadores de piso. O instructores de piso. Que conforme van llegando los clientes, ellos van y los van orientando. Sin embargo, esta situación también conlleva a que en muchas ocasiones, conforme están orientando a alguna persona, dejan a un lado a los demás. Y es cuando la gente nueva, que apenas comienza, o gente que simplemente no quiere que los estén cuidando, pues corren un riesgo de lesión mayor. Que se le dé más importancia al instructor, al entrenador. Porque además de lo que estoy mencionando, en muchas ocasiones no son muy bien pagados estos instructores de piso, esos entrenadores de piso. Y pues tienen que buscar por dentro del gimnasio, dar entrenamientos personales. Y al momento de que uno da entrenamientos personales dentro de un gimnasio de este tipo, pues deja a otras personas para concentrarse a quien le está generando y le va a dar un poco de más dinero. Bueno, aquí ya me estoy yendo por derramas, pero a lo que voy es que se le da, en general, poca importancia a quienes están ahí dentro de un gimnasio cuidando a las personas. Pero un entrenador, un instructor, tiene justamente esta función dentro de un gimnasio. O una de las funciones, además de potencializar las capacidades físicas, ayudar a conseguir los objetivos de sus clientes, de sus atletas, lo que sea, es darle seguridad a la actividad física. O sea, disminuir el riesgo lo máximo posible. Cosa que en esto no sucedió. No se ve dónde está el gimnasio. Dentro de las noticias que estuve revisando, nunca mencionaron que había sido del entrenador. Ahora solamente no hay, o no había, al parecer. No se sabe más. Pero es de vital importancia que todos los gimnasios, sea cual sea, sean chiquitos, sean grandes, tengan a un entrenador o un instructor preparado. Bueno, y ahora ya yéndonos al video, a lo que se sabe y a lo que se pudo visualizar. Y todo lo que se ha dicho, a mí me, para mí, al ver el video, hay dos, dos situaciones que pudieron haber ocurrido. Uno, posiblemente, por cómo se ven las personas, la señora y su hija, viendo el aparato, estaban a lo mejor esperando a alguien para utilizarlo. Aquí ya es pura especulación. O en la otra situación, estaban esperando al instructor para comenzar. Aquí ya no sabemos exactamente qué situación pasó. Pero la cosa es que el aparato como está puesto, en el primer caso, pues a lo mejor alguien había o estaba en ese lugar trabajando con esa situación, con estos implementos de esta manera. De la otra manera, ahí sí se consideraría completamente una responsabilidad que un instructor o cualquiera que le haya asesorado, le haya dicho que movilice esa cantidad de peso. Lo veo menos probable, lo veo poco probable en ese aspecto, porque es de sentido común, a mi parecer, saber que no puedes colocarle a alguien esa cantidad de peso cuando apenas está comenzando. Lo que se sabe es que la señora había ido al gimnasio solamente acompañando a su hija, que es la que al parecer hacía actividad física, iba al gimnasio. O sea, no sabemos exactamente qué fue y qué es lo que haya sucedido. Pero dudo que haya sido algún entrenador. Dudo que haya sido ese el caso. Lo que a mí se me hace más probable es que hayan estado esperando a alguien para ver si podían utilizar esa máquina. Como no vieron que alguien estaba fuera, pues la señora se le hizo fácil como que probar y es lo que sucedió. Dentro de las noticias que circularon, que estuvieron presentes, hay dos, tres artículos que mencionaban que el peor error había sido haber colocado un banco en la parte de abajo de esta máquina de sentadilla guiada. Pero aquí es donde entramos a cómo es la actividad física y es que sin saber todas estas situaciones, qué fue lo que sucedió, pues no se me haría el principal error. El principal error fue haber colocado toda esa cantidad de peso. El principal error fue ese y que la señora haya querido movilizarlo. Estas máquinas, si bien tienen un tope hasta abajo, donde se mencionan estos artículos que impiden que se logre llegar hasta el suelo, también tienen unos topes cada 20, 30 centímetros a lo mucho, justamente para evitar irse de golpe. Porque independientemente de que no hubiera estado el banco, si la señora se hubiera colocado, le hubiera causado daños bastante severos. Eso sí, no le hubiera causado la muerte. Sin embargo, el principal error fue el peso. Porque estos ejercicios, ya con un banco en la parte de abajo, su principal función, y que hay muchísimas, muchísimas funciones que puedes hacer, pero su principal función, cuando digamos que estás movilizando para hacer un DJ, es simplemente indicarte hasta dónde puedes bajar. Claro, debes movilizar adecuadamente ese peso. Sin embargo, para mí, es simplemente una muestra de que todos los gimnasios necesitan estar siempre atentos de sus clientes. No solamente es abrir un gimnasio porque tienes los recursos, también necesitas a la gente preparada, porque siempre van a suceder ciertas situaciones. O va a haber gente que desconozca y quiera irse más allá de lo que puede hacer. Repito, si la situación fue por la orientación de un entrenador o de alguna persona, responsable es esta persona que le recomendó cómo hacer el ejercicio y cuánto peso movilizar. Sin embargo, si no fue así, esto es más que nada una situación accidental. Sea cual sea que haya sido, es importante que todos los gimnasios siempre estén al pendiente de todos y más que nada de los clientes novatos. es importante no solamente abrirles las puertas para que vayan a hacer actividad física, sino que existe una orientación de cómo comenzar a hacer actividad física. Más allá de simplemente proporcionar los aparatos e instructores, porque siempre los instructores serán pocos para la cantidad de gente que en muchas ocasiones suele ir, es importante darles las herramientas a través de información, a través de pláticas, a través de videos, lo que sea, pero indicarles cómo comenzar a entrenar, en qué parámetros fijarse, cómo medir sus pesos, qué pueden movilizar. O sea, todo eso es importante. A lo mejor para mucha gente que se dedica al deporte, pues es sentido común que si nunca has movilizado ese peso, pues no lo vas a mover y te puedes lastimar. Sin embargo, pues no todas las personas que van al gimnasio saben acerca de eso o tienen ese sentido común. Entonces es importante, a pesar de que pareciera algo innecesario, es fundamental que todos los gimnasios, además de proporcionar, desde mi punto de vista, además de proporcionar los aparatos para que puedan hacer actividad física, a lo mejor uno o dos instructores, que estén dando pláticas e información a todo su cliente nuevo para que sepa cómo comenzar a entrenar o entrenarse dentro de sus instalaciones sin correr ningún riesgo. No por nada hay gimnasios como SmartFit que te ponen dentro de sus de sus de sus gimnasios en sus aparatos, un botoncito para que le piques que está muy bien, justamente es cuidando estas situaciones, pero es importante por ejemplo saber cuánto movilizar, si eres novato, cuánto vas a mover, si eres avanzado, más que nada qué ejercicios puedes hacer cuidando tus articulaciones, entonces es importante toda esa orientación más allá de proporcionar las herramientas en cuanto a aparatos y en cuanto a instructores, porque como repito no siempre no siempre están disponibles por la cantidad de gente que llegue a esos gimnasios. Hasta aquí dejo este pequeño video, no hay mucho más que decir, lo demás serían solamente especulaciones, decir que cuál fue el error fatal, porque podremos verlo desde muchos puntos de vista. Bueno, al final de toda esta noticia pues están haciendo investigaciones, a ver si nos dicen exactamente qué conclusión llegan, si la hacen pública, pero bueno, sea como sea, déjame tu opinión qué sabes o qué piensas acerca de estas situaciones y pues me despido, nos estamos escuchando, nos estamos viendo en otro video.